Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan, ¿qué pasó, Gul? Te ves triste. Rose, no es nada importante, vamos señora, solo preocúpese por eso. Dylan, puedo escucharte cuando quieras, lo sabes, ¿verdad? Ojalá pudiera encontrar una cura, una solución para ti con Frat. Gul, gracias, me alegro de tenerte. Me basta pensar en ello entre todos tus problemas. Bueno, ¿hay alguna novedad respecto a esa mujer y Sabia? Dylan, en realidad, sí lo hay. Me reuní con una enfermera que trabajaba en el hospital. Sabia tenía una hijastra a la que quería mucho, pero la perdió. Siempre pensé que había una extraña tristeza en esta mujer. Quizás sea por la chica que perdió. Rose, ¿sientes pena por él también, dama de la novia? Dylan, no quiero que nadie experimente el dolor de tener un hijo, aunque sean mis enemigos. La verdad definitivamente saldrá a la luz, pero esta Sabia es más de lo que vemos, Bul. De todos modos, será mejor que tome un poco de aire fresco. Varane, esta es la ropa que te compré. Vale, pero, ¿por qué es importante que aparezcas como una buena esposa ante tu invitado? Como mi esposa. Dylan, entiendo. Hay algo extraño en ti. Esta invitada, ¿de dónde salieron estos vestidos, qué está pasando? Varane sale de la habitación y Dylan se prepara. Dylan, ¿puedes venir, vale? Si no te gusta, puedo cambiarlo. Varane, no es necesario. Dylan, ¿estás bien? Estás actuando raro hoy. Varane, no has entendido bien, nada ha cambiado por ahora. Ah, no llegues tarde. Saleh ha llegado y Gul se sienta con él en el jardín. Rose, te traeré té, puedes beberlo, ¿verdad? Saleh, está bien. Tan pronto como Gul se va, Frat viene a Saleh. Frat, ¿qué pasa hermano? ¿Por qué estás aquí? Mira, esta es la mansión de los Kerabai. Hermano, aquí no tomamos a cualquiera, elegimos personas, ¿entiendes? Vamos, puedes ir tomando espacio, poco a poco, si quieres. Y Gul vino enojado. Gul, ¿qué dijiste para que extrañes al hombre? Gul, le dije dónde está este lugar, no la posada al otro lado de la calle. Gul, no puedo creer su actitud. Frat, ¿qué no puedes creer? Además, ¿quién es este tipo? ¿Qué está haciendo aquí? No me gustó, así que lo despedí. Debes tener cuidado al elegir amigos. Gul, ¿cómo elijo a mis amigos no es asunto suyo, señor Frat? Gul, al menos es un ser humano por dentro y por fuera, no es así hoy ni diferente mañana. No es digno de confianza, no es un mentiroso en absoluto. Firat, más allá. Bueno, si quieres también te podemos dar una medalla, al fin y al cabo es un mérito muy importante, no. También valoro la honestidad y la fiabilidad. Después de todo, es difícil de encontrar hoy en día, ¿verdad? Gul, la gente no respalda lo que dice, ¿verdad? Mira, tienes razón en eso. Firat, Fesubanaya. Rosa, oh Dios mío, oh. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.